Muerta de aquel camposanto Un hombre viejo vacía Con tan solo cinco años Con tan solo cinco años Ay, 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 ay Yo te perdí, mara mía Y aunque tuve todos los días A mis hermanos y mis padres Yo nunca tuve en la vida Yo nunca tuve en la vida Un besito de mi madre Yo me vine a enamorar De una mujer de bandera No te la pude llevar Mare pa' que tú la vieras Yo tuve cuatro chiquillos Que salían de la escuela Y a mí me decían pare Y a mí me decían pare Pare por que nunca vienes A recogerme mi abuela Ábreme, sepulturero Por todo lo que tú más quieras Que es lo único que es quiero Que es lo único que es quiero Ay, 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 ay Esquearme ahí con ella Mortificaron mi vida Cinco mañanas de reyes Que dolor de mara mía Que dolor de mara mía Jugando con mi juguete Yo me vine a enamorar Yo me vine a enamorar De una mujer de bandera No te la pude llevar Mare pa' que tú la vieras Yo tuve cuatro chiquillos Que salían de la escuela Y a mí me decían pare Y a mí me decían pare Pare por que nunca vienes A recogerme mi abuela Cinco años, ochenta En este mundo Y solo viví Cinco años La muerte será mi vía Jame un cintito en tu brazo Recogerme Mare mí Yo tuve cuatro chiquillos Que salían de la escuela Y a mí me decían pare Y a mí me decían pare Pare por que nunca vienes A mí me decían pare Y a mí me decían pare Y a mí me decían pare Gracias.